¡Hola a todos! Estoy por aquí otra vez para enseñarles cómo pueden usar el Pinterest como una fuente de inspiración para crear diferentes proyectos y no necesariamente para las crafters, sino para todo tipo de actividad o pasatiempo, diferentes cosas. Bueno, primeramente para comenzar vas a visitar www.pinterest.com y si es la primera vez que entras te vas a registrar, aquí tengo, lo puede ser a través de Facebook, si tienes cuenta de Facebook, como también puedes registrarte aquí colocando tu correo electrónico, y crear una contraseña para poder entrar al Pinterest, ¿ok? Ya yo tengo aquí el mío, donde tengo creados todos, o sea, diferentes tableros. ¿Qué puedes hacer en el Pinterest? Bueno, aquí tú puedes escoger las cosas que te gustan, puede ser cosas que quieras descubrir o hacer en algún momento, y todo comienza con un pin. Un pin es este cuadrito que sale aquí rojo. Un pin viene siendo esto. Cuando entras a este pin, o sea, yo le doy clic a ese pin, me va a llevar a esta página, y cuando le doy clic nuevamente a esa imagen, me va a llevar directamente de donde salió ese pin, de donde salió esa imagen, que puede ser un site, o una foto, etc., un blog. En este caso, pues me llevo a este blog que se llama Candles in the Garden, y ahí puedo buscar más información acerca de ese pin. Aquí vamos a darle para atrás. Puedes encontrar pines de diferentes personas, o pineadores, como le llaman. A través de Pinterest, tú puedes hacer hasta compras, puedes buscar diferentes temas y categorías, un pin puede ser algo delicioso para comer, puede ser tu próxima aventura, tu próximo proyecto de craft, y puedes guardar estos pines, o sea, tus pines favoritos, los puedes guardar en tableros, y estos tableros los tienes a la mano donde puedes buscar como referencia cada vez que necesites. Por ejemplo, aquí vamos a ver... Aquí si yo tengo esta imagen que me gusta, es de una tarjeta como de Navidad, pues yo le doy PIN, y se abre esta ventana donde tengo la opción de crear un tablero nuevo, o llevarlo a uno de los tableros que ya tengo creados. En esta ocasión puedo poner... En esta ocasión puedo poner... La puedo poner... Déjame ver si tengo alguno que diga tarjetas de Navidad. Sí, mira, aquí hay uno que dice tarjetas de Navidad. Le doy PIN... Ay, no lo coge. ¿Dónde está? Le doy PIN... Y ahí va a quedar grabado... Esta tarjeta en ese tablero. ¿Cómo puedo buscar mis tableros? Simplemente voy aquí... Donde está mi nombre... Le hago click... Y ahí van a aparecer todos los tableros que yo tengo creados... Y toda mi información. Esta información tú la vas a poner... Cuando te suscribes por primera vez. Donde pones tu email... Algún mensajito que quieras escribir... Y... Aquí abajo te aparecen... Todos los tableros que tienes... La cantidad de tableros... Los PINs... Lo que le has dado me gusta... Los seguidores que... Siguen tus tableros... Y los que tú estás siguiendo. Aquí como ves... Puedes crear... Tableros nuevos... Como aparecen también... Todos los tableros... Que tienes creados. Aquí... Están guardados... Todos los PINs... Que a mí me gustan. Por ejemplo... Tengo aquí este... Este tablero de tarjetas favoritas. Donde tengo guardadas... Todas las tarjetas que me han gustado... Cuando voy... En búsqueda... En Pinterest. ¿Cómo puedes hacer una búsqueda? Simplemente... Vas aquí... Arriba... Donde dice... Buscar... Y escribes... Un tema... O categoría... En este caso... Vamos a buscar... Lo puedes poner en español... Como en inglés... Vamos a buscar... Cajitas... Cajitas... Cajitas de papel... Cajitas de papel... Cajitas de papel... Ajá... Y ahí me van a aparecer... Todas las cajitas... Que las personas han... PINEado... Diferentes... Tipos de cajas... En cada imagen... Tú puedes optar por... Dar un PIN... Enviar esta imagen... A algún amigo... O darle like... Con este corazoncito... Y una vez que entras... Le das click... Vuelves... Y le das click... Y te lleva directo... Al sitio... Donde salió... Ese PIN... Ok... Donde puedes... Buscar más información... Quítate... Aquí en esta parte... Puedes notar... En este lado... Que te abre... Eh... Tienes... La opción de... Entrar... A esta otra página... Esta página... Es de... Este tablero... Es de... Elina Spila... En el tablero de Elina Spila... Tú puedes ver... Diferentes tipos... De cajitas... O... Bueno... En este caso... Ya tiene varias cosas... Cajitas... Y otro tipo de proyectos... Que es otra manera de buscar... Y aquí le puedes dar... Seguir tablero... En este caso es... Si te gusta todo lo que ves... Pues puedes darle... Seguir tablero... O sea... Si eres... Seguidora... De... Elina Spila... Ok... Volvemos para atrás... Tú puedes buscar... Eh... Por... Por... Por pines... O también puedes buscar... Por tableros... O pineadores... Aquí no hay ninguno... Vamos a buscarlo en inglés... Eh... Paper... Boxes... Ok... Si le damos a... Piñadores... Vamos a ver si sale algo... Vamos a ver si sale algo... De aquí no sale... Separado... Por... Nombres de... Piñadores... Todo lo que tiene... Esta persona... En... En... Tablero... Vamos a ver... Si le doy aquí... Outside the box... Papers... Y ahí salen... Todos los tableros... Que tiene ese... Piñador... Y ahí puedes buscar... Diferentes ideas... Entonces... Como ya te expliqué... Puedes buscar... De diferentes... Temas y categorías... No necesariamente... Tiene que ser... De craft... Puedes buscar... Recetas... Vamos a... Lo puedes poner así... En general... O un poco más... Específico... Como poner... Recetas de postres... Tres... Ops... Que hice... Y entonces... Ahí ya tienes un tema... Más específico... Ahí tienes que dar... Todos los pines... Para que salgan... Por pines... Ok... Y ahí está... Oh my god... Dulce tentación... Si le damos aquí... Y... Le damos aquí... Podemos ir directamente... De donde salió... Ese pin... Y podemos... Obtener... Información... De esa receta... Y quizás... Me imagino que tendrá... La receta completa ahí... Flan de vainilla... Mmmmm... Jejeje... Y ahí te da... Toda la información... El proceso... De cómo lo hizo... Etcétera... Etcétera... Ok... Y como te dije... También puedes buscar... En esta parte... Este viene siendo... El tablero de... Mari Núñez... Y si bajamos la página... También tenemos... Más opciones... Estos son comentarios... Que ponen las... Las personas... Y también tenemos aquí... Otros tableros... Que... Pinterest... Te pone... Que son relacionados... A lo que tú estás buscando... Y también te da... Pines... Relacionados... Al tema... Que estás buscando... Oh my god... Jeje... No sé por qué entré aquí... Jeje... ¿Será que tengo hambre? Jeje... Mejor me salgo... Jeje... Jeje... Ok... Vamos a buscar... Vamos a repasar... Cuando vas a buscar... Eh... Tus propios... Pines... O tus tableros... Vas... Al lado derecho... Donde está tu nombre... Y ahí te aparecen... Todos tus tableros... Este que yo tengo aquí... Es... Mi tablero de... De mi blog... O sea... De todos los... Trabajos que yo he hecho... Algunos... Llevan directo al blog... Y los primeros que tengo... Son solamente las fotos... Pero ahí puedes tener una idea... Así que... Ya sabes... Cómo puedes... Navegar en Pinterest... Es... Una fuente de inspiración... Para cualquier proyecto... Que tengas en mente... Cualquier idea... Cuando... Estés... Bloqueada... Y no... Tengas... Ni idea... De qué vas a hacer... Puedes navegar en Pinterest... Y ya sabes... Que puedes buscar... Por categoría... Por tema... Cualquier cosa... Que necesites buscar... Ya sea... De viajes... De fotos... Recetas... Eh... Proyectos... Para hacer decoración... Para el hogar... Decoración... Para... Bodas... Fiestas... Etcétera... Así que... Espero que te haya servido... Este tutorial... Y puedas navegar en Pinterest... Así que... Los dejo... Hasta la próxima... Apaginal...